¡Calla! ¡Hey! ¿Qué pasa, vale? ¿Qué tal? ¿Estáis? ¿Estáis muy bien? Estamos aquí, otro ya más. ¿Qué? No, estamos... ¿Por qué siempre digo que no, tío? Es que no flipo. Bueno, estamos en el top class de división, estamos aquí con nuestro compañero Sergio, ¿qué tal? ¿Santos? Venga, vamos a empezar esta emisión. Tú y yo podemos, Magna. ¡Más sube! ¡Oh, tía! Tú, pasa, pasa, pasa. ¿Qué empieza? ¿Esta mierda qué es? Voy con la copeta. Voy con la copeta. ¿Aquí hay alguno? Nadie. Vamos, espérate. ¡Cuidado de la otra es tuya, Sergio! ¿Qué? No, sí, son malos. Los que tienen en rojo son malos. Uy, te he dado sin querer. Vale, muy buena. Vamos, vamos, la doble. Recargamos. ¿Eh? Mierda. Cúbreme. Cúbreme, amor mío. Ya estoy. Yo voy con fusil de asalto. Hola. Oye, ¿cómo se pone la pipa? Que no me acuerdo. No, no. No, vale, vale. Esto me ha gustado más. La pipa. Voy con la pipa. Yo soy máquina. A ver, a ver. ¿Dónde hay que ir? Aquí, aquí, aquí. Úsalo tú. Ahora vamos a por chavales, ¿vale? Acabamos el travisión y vamos a por ellos. Hola, Sergio. Qué guapo eres. Oye, si te pego dos tiros, ¿qué pasa? No, 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 no. Por favor. Tenemos arriba en un restaurante, gente. Uy. Espérate, 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 espérate. Que tengo un fusil de francotirador. No me acuerdo cómo se ponía la Netflix. Espérate, que tiro una granada. No, 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 no. Vale, vale. Vale, vale, por acaso. Espérate, aquí te levanto yo con la jopeta. Toma. Toma. Tranquila, que yo soy máquina. Toma. No ocurre. A por vosotros. Toma. Toma. Eh, que no quiero, no quiero hablar más. Muerto. Advertencia. Detectados más enemigos. Eh, estos son especiales, eh. Sí, están más chetadas las estas, eh. Vale, yo tengo una habilidad que... No, 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 no. No, me matan, me matan, me matan. Mira, no tengo botiquín. Lástima, son menos, me he recuperado un poquito. Muerto. ¡Buf! Espérate, recargamos todo. Eh, de esto no se pueden coger nada. Eh, curame, Sergio. A ver, me da una opción. Te da una opción de curarme. Ah, bueno. He lanzado un pulso. Eh, no hay nadie por aquí. No hay amenazas. Coño. ¿Qué es el asesor? Bueno, chavales. Estamos dándole caña. Eh, yo tengo el de reconocimiento. Ponte el de medicina, anda. Reconocimiento. No hay amenazas. Mira, aquí hay munición, creo. A ver. Botiquín, mira, tengo un botiquín. Espérate, me curo. Me he curado. Por la izquierda, por la izquierda hay mucho riesgo, eh. Una enfermedad. Sí. Es una zona contaminada, ten cuidado. Abre, venga. ¡Pete! Pulso. Hace un pulso. Hay amenazas a la izquierda. Cuatro, hay cuatro. Déjamelo, déjamelo. ¡Quieto, quieto! ¡No! Que tengo un fósil de asalto. A ver, he lanzado granada, campeón. Tiro granada. Espérate, van a petar todos. ¡Porto! No hay nadie más, creo, eh. ¡Madre mía! Toma. Espérate. Toma. 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 ¡Eh! Yo sí. Vale, muertos. Por aquí no me deja sacar. Saltar. No. No. Voy, papito. No encuentro las puertas. Espérate, que lo mismo es munición. Cuando me digas tiro pulso, eh. Esto es como pulso visual lo que llevo yo. Vale, estos son buenos. Si te salen a la gente en verde. Vale, aquí vamos. Vale, tiro pulso. Me ocupo yo el de detrás. Voy. No hay ninguno. Toma todo el pipio. A ver. ¿Y esto que me da? Ah, una mira. Ah, te he quitado la mira. No podrán moverse hasta que subas ahí y neutralices al tirador. La verdad es que no sé cómo se utiliza la mira. Ahí lo tienes, agente. No sé cómo se utiliza la mira. ¿Tú sabes cómo se utiliza la mira esta después de la precisión? Eh, hay que subir para arriba. Aquí. Con el círculo. Tiro pulso visual en tres, dos, uno. No hay nadie. ¿Tú sabes cómo se utiliza la mira? Porque yo tengo una mira telescopica y no me va. Vale, eso es como un buen. ¿Has visto la psiquiatra? Sí, 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 sí. Te lo voy a decir yo, ¿sabes? Qué cracks. Dale, duro, papito. Cómeme el culo. Tiro pulso. Entras, 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 entras. Ha llegado Kante la suposición. Aquí no se reaparece, eh. Ten cuidado. Hay un montón de tíos. Espérate, no. Silencia, cuidado, cuidado. No, tranquilo, tranquilo. Tiro granada. Tiro granada. ¿Me ha pasado? Vale, no. Toma. Vale, vale, ya, ataca. No seas bueno. Se acercan más enemigos. No me quedan malas. Creo que no. Vale, aquí hay un par de restablecer munición, eh. No, 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 no. Recarga, recarga. Recarga, pero que no te... No apunto. Madre mía, como grita. La cargo y ya tengo munición. Vale, estoy matando a Hatch. Estoy matando a Hatch. Tiro pulso. Sí, siempre lucháis así. Sí, siempre lucháis así. Aquí hay municiones. Estoy matando a Hatch. Hatch todavía no me ha visto. Estoy por ir a por él. ¿Qué? 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 No. Me muero, 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 me muero. Estoy... Me he restablecido. Aquí hay munición, eh. ¿Dónde estoy yo? Ya no hay más. Se mueven mucho esta arma, eh. Muerto, muerto, muerto el este. Vale, 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 voy a ir. Espérate. Estado mío. Ahora tengo todo ya. Le he cogido todo al tío este. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Vamos a acabar el episodio de... Este episodio. Ahora vamos a hacer otro. Y bueno, espero que os haya gustado. Dale like, suscribiros para más. Y adiós.